Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo Como yo lo veo, es que te vi como un trofeo Pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo Me sigues golpeando, pero ya yo no peleo Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo Como yo lo veo, es que te vi como un trofeo Pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo Yo te quise a ti, mucho más que el que se inventó la palabra Y que no hice por ti